De acuerdo que él fue el primero Y que te amó antes que yo Y que debió de tu vida El primer sorbo de amor De acuerdo que conquistará Por primera vez tu piel Pero fue solo deseo Y no te llego a querer Yo fui el segundo en tu vida Sí, pero el primero en la vez Él se llevó tu inocencia Pero yo te hice mujer Yo fui el segundo en tu vida Sí, pero el primero en amor El que te abrió con cariño Y el que más te conoció A él le faltó la ternura Y fue torpe con tu amor Por el deseo de desafiarse Jamás de ti se acordó Yo te borré esa tristeza Que al marcharse te dejó Y te hice una paloma Que por mi cuerpo voló Yo fui el segundo en tu vida Yo fui el segundo en tu vida Sí, pero el primero en la vez El que te abrió con cariño Y el que más te conoció Yo fui el segundo en tu vida Hasta que me olvides Voy a intentarlo No habrá quien me seque No habrá quien me seque En tus labios Por vento y por fe No habrá quien desnuda Mi nombre una tarde cualquiera Hasta que me olvides Hasta que me olvides Tanto que No exista mañana Ni después Hasta que me olvides Estoy intentando No habrá quien me olvides No habrá quien desnuda Mi boca Como tu sonrisa Voy a rodar como lágrima Entre la tuvicina Hasta que me olvides Hasta que me olvides Tanto que No exista mañana Ni después Hasta que me olvides Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y me rompen mil pedazos Continuará mi gran teatro Hasta que me olvides Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y voy a volar tu sueño en la almohada Llegar poco a poco En silencio Con tu abecedario Para cuando calle por dentro Tenerte a mi lado Hasta que me olvides Tanto que No exista mañana Ni después Amigo Que me olvides Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y me rompen mil pedazos Continuará mi gran teatro Hasta que Hasta que me olvides Hasta que me olvides Hasta que me olvides Hasta que me olvides Voy a continuar copiando Tu cuerpo sobre la pared Y me rompen mil pedazos Y me rompen mil pedazos hasta que me olvides Y me rompo en mi pedazo, continúa en mi gran teatro, hasta que... Hasta que me olvides... ¡Suscríbete al canal! Tú, la gruesa siempre tú, amistad, ternura, qué sé yo... Tú, mis horas bajas, tú, un cuerpo de mujer, un par de rosas blancas... Tú, mis horas bajas, tú y yo... Hubo promesas y juramentos... Nada me da... Nada me da... Nada me da... La inundición... La que espera nada... Nada me da... La que espera nada... La que espera nada... Nada me da... Nada me da... La que espera nada... Nada me da... 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 Gracias por ver el video. Amiga solo, amiga solo, amiga solo, solo tú. Amiga solo, amiga solo, amiga solo, amiga solo. 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 ¡Suscríbete al canal! Bésame la boca con tu lágrima de risa Bésame la luna y tapa el sol con el pulgar Bésame el espacio entre mi cuerpo y tu silueta Y al mar más profundo bésame con tu humedad Bésame el susurro que me hiciste en el oído Bésame el recorrido de mis manos a tu alta Por agua bendita de tu puerta Bésame toda la frente que me bautiza y me bendice De esa manera de veras Bésame mis campos y mis flores Por tus gotillas de colores Bésame la lluvia que resbala en la ventana Bésame mi vida y mis cenizas Me dirás que muy deprisa Bésame mis días y mis noches Mis diluvios y mi cielo a pleno sol Bésame mis campos y mi amor Bésame mis campos y mi amor Aún dormido en la mañana Bésame la piel Con el caudal de tu estrecho Con agua bendita de tu cuente Bésame toda la gente Que me bautiza y me bendice Esa manera de besar Bésame mis campos y mis flores Bésame la lluvia que resbala en la ventana Bésame mi vida y mis cenizas Me dirás que voy de prisa Bésame y deja con un grito que lo logre Bésame el torrente de ilusiones Bésame todas las pasiones Bésame el río hasta su desembocadura Bésame mi vida y mis cenizas Me dirás que voy de prisa Bésame mis días y mis noches Mis diluvios y mi cielo a pleno sol Y mi cielo a pleno sol Y es un festival Música junto al mar Música junto al mar Música junto al mar Yo te debo tanto Tanto amor que ahora Te regalo mi resignación Sé que tú me amaste Yo pude sentirlo Quiero descansar en tu perdón Voy a hacerme cuenta Que nunca te fuiste Que has sido de viaje y nada más Y con tu recuerdo Cuando esté muy triste Le haré compañía a mi soledad Quiero que mi ausencia Quiero que mi ausencia Sean las grandes alas Todas que tú puedas emprender Ese vuelo largo De tantas escanas Para que en alguna me puedas perder Yo aquí entre la nada Voy a hablar de todo Buscaré a mi modo continuar Y hasta que los años Cierren mi memoria No me dejaré de preguntar ¿Dónde estará mi primavera? ¿Dónde se me ha escondido el sol? Que mi jardín olvidó Que el alma me marchitó Yo aquí entre la nada Voy a hablar de todo Buscaré a mi modo continuar Y hasta que los años Cierren mi memoria No me dejaré de preguntar ¿Dónde estará tu primavera? ¿Dónde se me ha escondido el sol? ¿Dónde se me ha escondido el sol? ¿Dónde se me ha escondido el sol? Que mi jardín olvidó Y el alma me marchitó 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 Y el alma me marchita Muy bien, sí, 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 sí. Se ve que no te voy Se ve que no me vas Se ve que en realidad solo me quieres Como un amigo más Como algo de siempre Ya ves, me equivoqué Creí que era feliz Pensaba que yo lo tenía todo Tantos amigos, caprichos Amores locos Tengo todo excepto a ti Y el sabor fue tu piel Y me arromó el sol de abril Absurdo el día en que soñé Que eres para mí Tengo todo excepto a ti Y lo mejor de tu cuerpo Tú me has hecho porque sí Seguir las sueñas de tu amor Todo por tu amor Se ve que no te voy Se ve que no me das Estrejo todo en manos tu mirada Y así tus ojos Mis ojos ya no me nada Tengo todo excepto a ti Y el sabor fue tu piel 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 Yo siento hundirme Y el sabor fue tu piel Y me estremezco Y me estremezco Si veo caer tus lágrimas Yo me arrepiento Del mal que haya hecho Si veo caer tus lágrimas Yo te consuelo Te abrazo y te beso Si veo caer tus lágrimas Y no quisiera ya nunca Volver a encubar tus lágrimas Lágrimas El lenguaje mudo De tu pena Lágrimas La callada voz De tu tristeza Lágrimas La expresión mojada De tu alma Lágrimas La visible muestra De que me amas Lágrimas Yo siento hundirme Y me estremezco Si veo caer tus lágrimas Yo me arrepiento El mal que haya hecho Si veo caer tus lágrimas Yo te consuelo Te abrazo y te beso Si veo caer tus lágrimas Y no quisiera ya nunca Volver a encubar tus lágrimas 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 El lenguaje mudo De tu pena Lágrimas De pasiones Ondas y de heridas Lágrimas 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 La palabra Lágrimas 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 Quiero que te beses En tus labios Para que te compares Hoy Como siempre Si encuentras un amor Que te comprenda Y sientas Que te quiere Más que nadie Entonces yo daré La media vuelta Y me iré con el sol Cuando muera la tarde Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol Cuando muera la tarde Más porque yo quiero Que te vaya Más porque yo quiero Nos faltó tiempo Para decirnos te quiero O más bien se nos olvidó Siendo sinceros Y nunca una flor Ni un beso de amor Ni un día Con otro color Hoy sobra tiempo Solo para arrepentirnos Tanta ansiedad Por nada ya Poder decirnos Que lluvia sin paz Que cosas demás Que duro es saber Que no estás Fuimos cayendo Poco a poco En la rutina cruel Al ritmo crudo De este mundo De papel Cuántas cosas vanas Cuánta prisa Quedé cierto y se fue Nuestra piel Volaron lejos Ya cansadas Hace tanto esperar Esperar Las ilusiones Que no pudimos lograr Esta es la verdad Nuestro destino Recuerdos, tristeza y soledad No, no, no No, no, no Fuimos cayendo Poco a poco En la rutina cruel Al ritmo crudo De este mundo De papel Cuántas cosas vanas Cuánta prisa Que el desierto y se fue Nuestra piel Volaron lejos Ya cansadas Hace tanto esperar Las ilusiones Que no pudimos lograr Esta es la verdad Nuestro destino Recuerdos, tristeza y soledad Que no pudimos lograr Después de tanto tiempo que ha pasado Te parecerá mentira Pero no me acostumbró Parece como hubiera sido ayer Ese primer día que nos vimos desnudos Y siempre pensé La vida debe de continuar Pero sin ti Todo se quedó por la mitad A medio vivir A medio sentir Y se me pasa La vida Y no encuentro salida Sin ti Después de tanto tiempo que ha pasado Aún te espero como siempre En el mismo sitio Aún así logro sentir tu pecho presionado conmigo Y tus latidos Y cada vez Se me hace más difícil Y se me pasa en la vida Y no encuentro salida Sin ti Sin ti Y Y Y Y Llevamos mucho tiempo hablando Y no te seguiré aburriendo más Con mi discurso Solo te llamaba por saber Si por si acaso tú también necesitabas Y no está de más Hablar de vez en cuando no está de más Y es que sin ti Respiro con un solo pulmón Y es que sin ti Todo se quedó por la mitad Oh, me dio vivir Oh, me dio sentir Y se me pasa la vida Y no encuentro salida Sin ti Y no encuentro salida No encuentro salida No encuentro salida Y disfrutamos de este amor Nuestras almas se acercaron Tanto así Que yo guardo tu sabor Pero tú llevas también Sabor a mí Si negaras mi presencia En tu vida En tu vivir Tengo vanidad Tengo vanidad De mi vida Sabor a mí Sabor a mí No encuentro salida No pretendo ser tu dueño No soy nada Yo no tengo vanidad Yo no tengo vanidad De mi vida Doy lo bueno Soy tan pobre Que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años Muchos Muchos más Muchos más Yo no sé si tenga amor En la eternidad Pero allá tal como aquí En la boca llevará Sin sabor Sabor a mí Sabor a mí Sabor a mí Poco a mí Poco a poco conseguía Fijar tu atención en mí ¿A qué esperas? Por favor, ven aquí Algo noto, raro estás De mí te han hablado mal Y es que nunca entenderán A una mujer A una mujer de verdad Dicen que soy Un desastre total Que soy mala hierba Que atrás de mí No deje piedra No deje piedra sobre piedra No deje piedra Ven, no deje piedra Ven a preverte Y quizás tenga razón Que me puede el corazón Si vas tras de algo especial, no te arrepentirás Dicen que soy un desastre total, que soy mala hierba Que tras de mí no deje piedra sobre piedra Dicen que soy un desastre total, que soy mala hierba Que tras de mí no deje piedra sobre piedra Venga, te vente Dicen que soy un desastre total, que soy mala hierba Que tras de mí no deje piedra sobre piedra Que tras de mí no deje piedra sobre piedra Ellos se van como siempre se van Y tú te quedas como siempre recogiendo los cubiertos y el mantel del comedor Y te revelas cuando miras el desorden que dejaron al partido Los niños Los niños Que un día cambiarán de casa y de mantel Cuando aprendan el arte de volar Cuando se haya escapado su niñez Y te visitarán por Navidad Si es que les queda tiempo Los niños Que hoy lanzan el balón y rompen un cristal Y juegan a piratas de salón Y llenan con sus gritos el portal Y lanzan sus cometas de papel En medio de la calle Todos se van Como siempre se van Y tú te quedas como siempre recordando su niñez Tras el cristal del comedor Luego te quedas en silencio y recuerdas junto al fuego del hogar Los niños Los niños Que nunca volverán Que nunca volverán Que nunca volverán A ser esos piratas de salón Ni llenarán de gritos el portal Ni lanzarán cometas de papel En medio de la calle Los niños Que un día cambiarán de casa y de mantel Cuando aprendan Cuando aprendan el arte de volar Cuando se haya escapado su niñez Y te visitarán por Navidad Si es que les queda tiempo Cuando aprendan el arte de volar Cuando se haya escapado su niñez Y te visitarán por Navidad Si es que les queda tiempo Por ti tengo un que hacer cada mañana Por ti respiro el aire que respiro Por ti tengo un motivo cada día Para decirte amor Por sentir la vida cada despertar Por ti puedo llegar hasta el dolor Porque mi corazón vive por ti Por ti yo me he hecho andar cada mañana Por ti me siento joven todavía Y a pesar de los años que han pasado Yo me siento nacer cuando me mingas Por ti puedo llegar a ser amante Por ti puedo llegar a ser amante Por ti puedo llegar a ser amante y soñador Por ti puedo sentirme libre cada despertar Por ti puedo saber a dónde voy Porque mi corazón vive por ti Por ti Por ti puedo llegar a ser esclavo del amor Por ti puedo sentir la vida cada amanecer Por ti puedo llegar hasta el dolor Porque mi corazón vive por ti Por ti puedo llegar hasta el dolor Porque mi corazón vive por ti Por ti puedo llegar hasta el dolor Por ti puedo ir y venir rodando El cuerpo me dirá que no Que pare que ya está cansado Un día llegará quizás Que tenga que pagar muy caro Por no saber decir que no Al ansia de llegar más alto Seré Seré quien todo lo dio por triunfar Dejando su vida al pasar Hecha a pedazos Seré un sueño que sí se cumplió Un potro al que nadie tomó Un potro al que nadie tomó Solo los años Un día llegará que no sepa que no sepa que seguir contando Y entonces yo me callaré Y entonces yo me callaré Y ya me quedaré callado Un día llegará que ya De tanto que canté de tanto De tanto que canté de tanto Mi voz ya no será Mi voz Mi wanto Mi canto no será Mi cantos Mi canto Seré Y en todo no dio por triunfar Dejando su vida al pasar Hecha a pedazos seré un sueño que sí se cumplió Un potro al que nadie domó Solo los años seré un hombre que no pudo más Un viejo gavinán cansado echando a las palomas pan Un viejo gavinán cansado echando a las palomas pan Sencillas hoy quiero decirte me gustas de pieza a cabeza Es más claro que el agua que te necesito Me gustas todita completa Y es que tu belleza es incomparable La naturaleza fue buena contigo Hice la lección correcta de elegirte para estar siempre con mí Me gusta todo de ti Tu sonrisa Tus ojos Tu cara Y esa forma tan dulce de hablarme Si me besas me llevas al cielo Siento ser el aire Me gusta todo de ti Eres única Por dentro y por fuera A tu lado todo es tan perfecto Eres más de lo que yo merezco Y sin duda alguna Cuanto me gustas Y es que tu belleza es incomparable La naturaleza fue buena contigo Hice la lección correcta de elegirte para estar siempre conmigo Me gusta todo de ti Tu sonrisa Tus ojos Tu cara Y esa forma tan dulce de hablarme Si me besas me llevas al cielo Siento ser el aire Me gusta todo de ti Eres única Por dentro y por fuera A tu lado todo es tan perfecto Eres más de lo que yo merezco Y es sin duda alguna Cuanto me gustas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!